Lo que ocurrió esta madrugada, mientras usted dormía, una veintena de pasajeros de un bus que se dirigía a Ventanilla, salvaron de morir gracias a la valiente acción del chofer. Al notar que su unidad empezaba a incendiarse, el conductor evacuó a los ocupantes, se lanzó por la ventana. Vamos a ver. Pánico y desesperación fue lo que vivieron los 20 pasajeros de esta unidad de la empresa HRE Express, Ex-Orion. Al ver la unidad en la que viajaban arder en llamas. Era la última vuelta de este bus y cuando estaba en plena avenida Gambetta con dirección hacia Ventanilla, el humo proveniente de la puerta principal de la unidad desató el pavor a bordo. He sacado a mis pasajeros y a la hora que quería salir yo, ya la puerta se levantó la candela. Tras el fuego se propagaba velozmente, el conductor Juan Vargas, de 38 años, logró evacuar a todos sus pasajeros. Sin embargo, tuvo que lanzarse por la ventana de la unidad al terminar rodeado por las llamas. Dos, tres minutos. Dos, tres minutos. He tenido que salir por la ventana. Pero mis pasajeros... ¿Por dónde está? Está todo bien. Bastaron solo unos minutos para que el fuego consumiera la totalidad del bus, dejando sus asientos retorcidos y calcinados. Tres unidades de bomberos, policía y su herencia quitaron que la emergencia tenga peores consecuencias. El fuego se habría iniciado por un cortocircuito. El conductor de la unidad fue trasladado hasta la comisaría.